no acuerdo para el par de la serie lo que tiene que no se acordarán porque se ha oído a lo que son los combates de antes de que no acaban de empezar si tiene más experiencia como esto ya varios años que se partan la cabeza no hay ningún tipo de problema la mirada de virus es lo más cercano a una pelea No se pasa el término, pero mucho más técnica, mucho más así, ¿no? ¡Es un malo! Pero ¿cómo está parado? ¿Cómo está parado? ¿Cómo peleó los tres rounds? ¿Cómo peleó los tres rounds, Shelao? Eh, ¿y esos corazos? Los putos huevotes de Shelao, güey. No se te ha hecho. Te callas y me haces caso. Te callas y me haces caso. Algo no le ha gustado la salva, ¿eh? Sí, no. Virus ha unido sangre y ha ido a muerte hacia adelante, ¿eh? Sí, no sabemos qué ha pasado, ¿eh? Si le gana es Jaime también, ¿eh? No ha aparecido nada. Sí, no ha actuado otra en casco, güey. Ha aparecido, lo que pasa es que el árbitro, al mandarle... el break y da a la izquierda, buenísimo, ¿eh? Pero fíjate que Virus va más al contragolpe, ¿eh? Se espera que lo golpee y donde ve el hueco da, y Shelao está proponiendo. Digo, está bien, es un estilo, pero... Sí, sí, sí. A base de contra, una izquierda de contra. También ha de ser bien frustrante. Como que meterle un vergasote bien dado a alguien... Y que siga así, ¿no? O sea, como que... O sea, sin careta. Está muy bien, Virus, como digo, con el paso atrás, sabio, el paso atrás... O sea, como que... Como en el canelo contra el pinche Golovkin, que le mete un vergasote y el Golovkin... Y voltea así con mirada de Zulander. ¡Su madre! Perfilado con la izquierda a la altura de la vista, a la derecha a la altura de la matibula... Cualquiera de esas manos es para caer, ¿no? Le ha tirado una derecha que no había amigo. Virut va con golpes de poder que le quieren tomar de una, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero lo estoy trabajando. Que le acaban esto rápido. Veo a ese lado... Que le veo con cara... No sé si es que le lleva a Odrero uno de los golpes de Virut, pero le veo... Es posible. Un poco más preocupado, tal vez. Es posible, es posible, guarda esas manos que no se ven claramente... Y se viene para adelante el güey, ¿eh? Y te quedas un poquito mareado. Los próximos segundos Jaime lo notas, ¿no, quizá? Totalmente. Segundos y a lo mejor el round, ¿eh? Le conviene llegar a coger el minuto... Le dice que no, Virut, ¿eh? Le dice que no le ha hecho ningún golpe, ¿eh? Eso es que la ha dado, ¿eh? Le dice que tiene dos segundos. ¡Sí! Le dice que le ha pegado para encima del... Uuuuuh... ¿Viste? ¡Sí! Ahí le pega como que en la nuca... Y luego... Se queja... Le quiere dar el guante... Como que Virut no se da cuenta... Y le mete el chingazo ahí. Sí, ahí se lo estaba dando. Pero para encima de la cabeza se va un ladrero... Cuidado... Cuidado en esa última derecha... Su... Sí, o sea... Se acabó el primer de los Jaime... Como que no se lo ve por el Jorge... Con mayor determinación... Conoce... Virut... Además, con mucha seguridad... Y luego, 6 ataques han sido explosivos. Han sido ataques para terminar antes del límite. Sí, porque este primer asalto... Claramente se lo ha llevado Virut... Hacía que ver... Mira, mira qué golpe... Mira qué golpe de joder... ¡Maldita! ¡Dios! ¡Pero cómo aguanta eso el chileno! ¡Dios! ¡El chileno de hielo! ¡Dios! ¡Dios! Pero ¿y cómo han aguantado ese lado? ¡Cómo han aguantado ese lado? ¡Eso era... Y cierra para ese signo... ¡No mames! Es una derecha... Además sí... ¡Defensa facial! ¡Defensa facial! ¡Pero no es por el Roque! ¡Pues no es por el Roque! ¡Pues no es por el Roque! ¡Pues no ha aguantado ese lado! ¡Primero asalto como precario para... ¡Pues no ha aguantado ese lado! Para de hierro ese cabrón, ¿eh? Desde aquí se lo ha notado raro. Tiene cara de hierro, güey. ¡No mames! No, no, no. No, 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 no. No, no. Cuidado, cuidado, cuidado con el ojo del virus que ya lo pasó. Dice que le ha dos, cabezazo, Salva, dice que no. Dice Salva que no. No vi. A ver. no no sí no 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 que se cayó ahí ha salido mucho más agresivo le ha frenado con un cortico terrible virus un hielo un diente claro que no 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 un hielo no y aparte a ver después vi que dijo que peleó inconsciente los otros dos rounds y que no se acordaba de haber peleado pero no mames eh no se nota dijo el entrenador no se si el entrenador o una de las personas que estaba cercana a Xelau dijo que había peleado inconsciente y que no se acordaba de haber peleado normal después dos putazos pero no se ve mal eh o sea no se ve como que ya está su puta madre wey él también lo dijo sí sí yo con eso me muevo la audiencia directo de hecho yo creo que puede ser el golpe más que se le ve en la historia de la grada sí porque se lo ha comido sin cascos y un brazo directo a la cara está buscando vivir terminar esto que es lo que tiene que hacer docearle no 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 precipitarse porque está peleando muy bien a la contra cuando entra el chileno pues eh el virus se planta bien igual sin casco esos 100 de dólar también eh lo que me gusta de ambos es que no están yo lo sé yo pensé que iban a estar mucho más separados porque no tienen casco y están bien estar intercambiando si el auto se está cubriendo si tiene una tiene una maña de decir los comentaristas que no te cubres o sea esa es la técnica que usa así se cubre él o sea ya está o sea no porque no tenga la pinche guardia aquí quiere decir que no esté cubierto wey le esquivas esa es la manera de esquivar de él o sea pero tiene una maña de decir que no se cubre la gente desde el año pasado wey de verdad no no o sea es diferente ¿no? y también la gente en tiktok ay es que Chela no se cubre porque tiene la mano aquí es que es una manera de boxear es que es un estilo literal es un estilo no es que otra vez es lo que le parece a él es lo que le parece a él es lo que le parece a él las dos de Chelao donde le entran los golpes más feos es porque se distrae intentando decir algo o queriendo saludar en medio de la pelea wey o sea literal como que se queja de algo se desconcentra y ahí es donde le entra el madrazo wey mira ahí se queja estáis caído pum si no es que o sea tienes que estar si te estás un segundo y entras como que te 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 reinicia tu concentración que traes ahí y pum yo no entiendo tampoco como se por aquí otra vez no lo entiendo no lo entiendo no lo entiendo quien es Jaime quien es Jaime por qué creo ponerlo ah el comiturista Depende cómo le coge otra vez. ¡Bueno, perciano! ¡Bueno, perciano! ¡No, no, no! Ahora lo voy a hacer después de este golpe. Pero creo que tiene más. Muchas protecciones y ahora ha sido un golpe terrible. Quizás, a mi juicio, perfectamente se puede llevar para ti. Para que llegue otra mano que no llega más. Si estamos en plan protección, es para todos, ¿no? Parece que se ha recuperado bien. No, porque no le ha llegado. Hay que decir que tienen más experiencia y que en un golpe de señalado se puede girar el combate, ¿eh? ¡Ojo al ambiente! ¡Es brutal lo que estamos viviendo! ¡En esta noche histórica! ¡Aquí en directo en Twitch! En el estadio Santiago Bernabeu se va a acabar el segundo asalto. ¡Y sabe que esto le ha ponido una gran ventaja! ¡Y tiene que respirarse! ¡Cuidado! 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 ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Se va a acabar! ¡Pero le queda un copate! ¡Un ejercicio de resistencia de Xelao en este saludo! ¡Increible! ¡Increible! ¡Ahí va! ¡Pero cómo está sobreviviendo a esto Xelao! ¡Hoy va! ¡Es un golpe de fuego de combate total! ¡Buenos putazos de virus! ¡Buena aguantada Xelao! ¡No mames! ¡No mames! ¡Es una derecha terrible! ¡Es una derecha terrible! ¡Pero a la cama a dormir! ¡Lo ha mandado a la habitación del sueño! ¡Ahí va! ¡Pero a la cama a mena! ¡Pero es una derecha terrible! pero estamos quizá la victoria pero siempre con respeto es quizá complicado porque se puede acabar esto no traen careta, están muy fuertes los dos pelean muy bien los dos es como que tenía que ir a buscar un golpe pero al mismo tiempo como ya estaba tocado un golpe ni siquiera tan duro de virus, a lo mejor pudo haberlo acabado también, entonces es como medio complicado decir, puta me arriesgo a ver si la remonto arriesgándome a que a lo mejor me noqueen ¿sabes? o sea es un literalmente o sea porque si te suben nada más a aguantar pues sabes que va a ganar virus pero luego también puede acabar en knockout y si no lo noqueo con esos golpes estaría de hueva que con uno medio equizón o así ya terminara literalmente en knockout no sé ese virus prácticamente todo ha ganado en caso de mantener el round salvo yo coincido con Reven salvo puede ganarlo en un golpe hay hay que hacerlo es que sí lo ha dicho bien Reven me veo tocado a ese lado hombre normal ¿tú crees? ¿tú crees? terribles terribles no y obviamente virus no va a arriesgar nada en este round se va a cubrir y ya y tener que aguantar y ya la pelea la suya obvio es lo complicado ahí estaba cargando ahí estaba cargando el de qué está hecho de qué está hecha la cabeza para mandarme a hacerme una espalda así si alguien sabe por favor manden manden no me daría nunca no me daría nunca las putas espaldas así se me arregla en corto es helado bastante o sea hay que hacer un movimiento lo que aguanta es helado el ángulo estaba muy engañoso le cuesta que le cuesta moverse de piernas ahí va cuidado le pide a través de golpes la nuca se la van a arriesgar salvamos le dicen espaldas espaldas parece que ahora sí quiere conectar algún golpe pero es helado yo no sé si tiene fuerzas para buscar esta victoria el problema que tiene ahora es que en la última vez que ha ido bastante hacia adelante virus ha reactivado siempre bien con su crochet y es cuando le ha tomado al suelo entonces ahí te entran miedos dices tío cuando he ido para la liga en la liga la neta a ver es que tiene que hacerlo es que tiene un minuto está agarraba la tabla del titanic ve la profundidad debajo de el n es el salado y fijar que no tiene la cabeza y no dice y listo ya un minuto de llevar la victoria se mantiene de pie muy cansado el chileno se ha vivido muchos golpes que ha caído a la lona pero te ha resistido pero te ha resistido podría haber sido un caos ese golpe pero Jaime le han dado la oportunidad y se nos ha levantado ya ves que está prácticamente muy disminuido físicamente no ha podido prácticamente lanzar ningún golpe ninguna combinación se la va porque está todavía flotando ya estoy así como si yo supiera qué pasa ya estoy así como si a lo mejor se acaba diferente esta a lo mejor Shalau le metió un berredote o algo estoy como tensa estoy como tensa está siendo muy inteligente es decir no va no que hable sale que ha ganado este va vale vale bueno Shalau le quedan 30 segundos a ver si tiene fuerza virus que de momento parece que no está jugando inteligente sabe que tiene ventajas sabe que no ha durmado que eso era prácticamente un caos esperado para esto que virus quizás quiere matar neta y es una decisión bien difícil o sea me pongo en el lugar de Shalau y digo qué decisión qué decisión tan difícil decidir a riesgo a meterle un buen madrazo pero tiene que ser un buen madrazo porque se separa como quiera pierdes porque con los primeros dos rounds son de virus o sea pero puedo quedar no que ha o aguantar y di una buena pelea y me tiró con todo y como quiera no me tumbó o sea tumbó al definitivo verdad siento que es una decisión bien o sea en ese momento y tienes que tomarla ahí ahí y después de los madrazos tienes que tomar esa decisión de o te arriesgas güey o te aguantas o qué difícil qué difícil o sea como que siempre que no se ve tan así de afuera pero qué complicado o sea qué complicado la verdad cuidado con esto que quizás no quieren almacenar el combate si dan la mano queda muy poquito ya no sé si se la osa jugando está cuidado qué complicado qué complicado qué complicado qué complicado Y sin caretas, si no aguantar, porque dice, ¿quiere sobrevenir? La verdad. En la línea de lo que estábamos en el titulo entrando, que vivimos mucha protección en estos golpes. Claro, con un golpe y tal, que es un golpe de auténtico locao, que al final, por mucho que estén más preparados, tiene su diferencia de peso, etcétera, etcétera. Mira, mira. Esto, madre de Dios. Y aquí no se ha caído. ¡Madre, madre! ¡Es polvo! Esto ha sido mal porque se ha agarrado. ¡Tú, madre! Pero menos recursos. Aquí esta sí que se ha ido al suelo, ¿no? No, ha sido la… Esquerra, cuando golpes… Mucho castigo. Es muy meritorio cómo ha aguantado Selago el combate. No mames. Para haberlo perdido cuatro… Sí, esta sí. Esta es la… Este es el golpe con el que se podía haber parado la pelea. Este golpe con el que le tira al suelo… Para ti, Jaime, si aquí es un KO y se acabó perfectamente. Perfectamente. Se ha levantado, ha aguantado… A ver, aplicando estrictamente el reglamento… No entiendo. No entiendo. Yo solo he dicho, hombre, si… Respira. Pero… ¡Madre! ¡Madre! Y de hecho, Jaime, ha visto que cuando ha seguido esto… Tampoco… No ha habido nada. Y menos mal que… No tiene ese… ¡Uh, rey de la pista! Te voy a mostrar cómo pagar menos por Netflix y ver todo el contenido en 4K de una manera segura y legal. Cada vez son más los servicios de streaming. Tenemos que pagar por Netflix, HBO Max, Disney Plus… Es mucho el dinero que tenemos que desembolsar. Por suerte hay una plataforma que nos permite agrupar todos estos servicios compartiendo las cuentas de una manera recontra sencilla. La plataforma se llama GAMS GO y puedes adquirir uno o más servicios de streaming y abonar por mes cada 3, cada 6, cada 12 meses. Y la verdad que es muchísimo más económico. Por ejemplo, si comparamos el precio de lo que pagamos aquí con lo que pagaríamos directo de la página de Netflix, vemos que es muchísimo menos que la mitad. ¿Cómo es esto posible? Básicamente porque la plataforma te permite compartir perfiles con personas alrededor del mundo y es muy fácil de hacerlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Feliz información y es lo que más información, recomienda uw BTS cliente al venderan. ¡Mago enغastrite al dólar de nuestros pumping. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.